Si oyen sonar los relojes, las puertas ya están abiertas Si oyen murmullos de gente, al empezar la contienda La suerte ya estaba echada, en aquella gran carrera Una mirada muy noble y la elegancia en sus patas En su registro un demonio, el diablo lo desataba El satanás presentaba, en el taste de Chihuahua Un ejemplar muy ligero, pronósticos derrotaba Enfrentándose al payaso, su corona le aboneaba En el carril del sacrebo, en seco lo comandaba La victoria fue inminente, en Superman lo pasaba Con un cuerpo por delante, bocas abiertas dejaba Se reventaron los hinchos, en la red él lo anunciaba Fueron pacas de billetes, lo que la gente apostaba Tierra es ganado muy fino, pa' duplicar en sus ganancias En las patas del caballo, toda su cuenta dejaba Hizo brillar a la estrella, nombre que lleva a su cuadra Acá está Chema para pagar dos mil pesos En la ruleta está Chema para pagar dos mil pesos En la ruleta está Chema para pagar dos mil pesos El amigo quedó que iba a andar por acá Si no quiere el dinero dígame, yo me lo quedo La princesa, la princesa por el carril de la derecha El jimador, carril izquierdo Ciento setenta y cinco varas a los picos Ciento setenta y cinco varas a los picos Y por segunda ocasión, el caballo se anotaba Maturiti, millonario, a la final ya pasaba Para los que no creían, que a la final llegaría Recuerden muy bien su nombre, ya trae varios en la mira Ya cayó uno de los grandes, que la gente más quería Creo que ya todos lo saben, pero voy a repetirlo De un pintito de acá blanca, de personas muy humildes Pero le gusta el ambiente, y vive en Santa Matilde Antes de cumplir dos años, empezó a hacer polvadera Metiéndose en los carriles, en su casa y los de fuera Empezó su trayectoria, y fue siguiendo la escuela Debe de vuelta, vente, vente, vente Venga, venga ¡Gracias! 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 Un saludo a la familia Uribe Un saludo a la familia Uribe Un hombre muy carrerero Muy legal en la jugada Sostenedor y sincero Salome Rodríguez Vega Eres el hombre del abuelo Mito ha sido irresponsable No sostienen sus hermanos Y también por su familia No lo dejan de la mano De la Sultana del Norte También lo están apoyando A orillas del altiplano Tierra donde yo nací Allá está toda mi gente Con la que yo conviví Villa de Santo Domingo Del Estado de San Luis En Guanajuato estaba un potrío Frente Rayadita que la lazan Los hermanos ya lo habían mirado Les gustó y lo pagan al contador Para la cuadra frías lo movieron Así es como la historia empezaron El nombre de su padre aguerrido Le corre la sangre del gran Pistón Dash Del rancho Begoña salió el potro En poco tiempo su portera otro Aparentaba más de su edad Impresionaba bastantes ojos Tuvo que ponerse a competir Con caballos más grandes no eran de su edad Así ganó en nueve ocasiones Sale a recio desde los cajones Con buena postura el gatillero El chaparro muy bueno lo pone Le gustó el carril al gatillero En las puertas siempre era el primero Allá en la pista la ribereña Al tecano le hizo un polveadero También a la tormenta le ganaba faciliento Nomás le zumbaban los cascos de lo ligero Un saludo para Mateo y Adrián Frías ¡Puro gatillero! ¡Hasta Guanajuato! ¡Ey ha! Carreras de Caballos, Videos Durango Síguenos en Facebook, Youtube e Instagram